Bienvenido a una nueva edición de mi blog. Hoy vamos a tratar un asunto complejo y realmente algo tergiversado. ¿Somos disidencia controlada? El hecho de que podamos usar YouTube, o los blogs, o Internet, para oponernos al sistema, permite que el propio sistema sepa quiénes somos los que nos oponemos y además estamos ayudando al propio sistema? Ya digo, es una pregunta realmente tergiversada, pero que podemos responder. ¿Qué es el periodista alternativo Alex Jones? Últimamente, el periodista alternativo Alex Jones, en sus vídeos, acaba diciendo que si has visto este vídeo, es que eres parte de la resistencia. ¿Pero es en realidad así? El otro día vi otro vídeo interesante, realmente muy interesante, de Quantum Leap Televisión, podéis ver su canal, dejaré en enlace, en el cual el experto en política internacional, Adrián Salvucci, decía de que estábamos utilizando los medios que nos habían puesto nuestros enemigos para derrotarlos. Si es así, ¿quién pondría y por qué un medio a tu enemigo para que te derrotara? ¿Tiene algún sentido? Recordemos en la novela 1984 de George Orwell, que por cierto hace poco en Estados Unidos ha vuelto a venderse como caramelos en la puerta de una escuela, pues recordemos que en ese libro se explicaba que la oposición al gran hermano había sido creada por el propio gran hermano para controlar y saber quién era la oposición. Esto que parece que sólo es en los libros, en realidad parece ser... No, no, no parece ser, no, es que es cómo funcionan las cosas en el mundo real. Si no, fijémonos en, por ejemplo, en los libros de Anthony Sutton. Es un... bueno, fue un profesor universitario de Estados Unidos que escribió tres libros relacionados. Uno era sobre Wall Street y la revolución bolchevique, Wall Street y el ascenso del nazismo, y Wall Street y el Franklin Delano Roosevelt. En los tres explicaba y con datos y te decía en dónde de los archivos del Congreso había encontrado esos datos y las cartas y todo, en el que Wall Street había financiado primero al comunismo, a la revolución bolchevique en Rusia, en lo que era Rusia, luego fue la Unión Soviética. Los mismos habían financiado el ascenso de Adolf Hitler en Alemania y también, al mismo tiempo, en el otro lado, estaban financiando al Franklin Delano Roosevelt. Hasta tal punto que también se explica, ahora no sé si es en estos libros, pero yo sé que lo he leído en alguna parte, en el que los mismos discursos de Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Adolf Hitler estaban escritos desde el Instituto Tavistock de Londres. Entonces, esto es comprobable haciendo búsquedas por la red y comparando información. Entonces, ¿por qué Wall Street, que se supone que es capitalismo pudo, financiaría la revolución bolchevique, por ejemplo? Hay otro libro en el que lo tengo aquí apuntado, escrito por un escritor también estadounidense llamado Gary Allen, que se llama The Rockefeller File, el archivo Rockefeller, el que explica que en los años 60-70, cuando David Rockefeller, o otro de la familia Rockefeller, iban a la Unión Soviética, eran considerados como realeza. ¿Por qué financiarían al comunismo? Es muy sencillo. La Unión Soviética se convirtió en un sistema en el cual una élite centralizaba el gobierno y lo manejaba todo. Es decir, precisamente Rockefeller, el padre del Rockefeller Senior, el que creó el imperio Rockefeller, es lo que buscaba siempre, era monopolios. Por eso, cuando a principios del siglo XX, Estados Unidos, con la ley antitrust, antimonopolio, desmembró la empresa de Standard Oil y de Rockefeller y creó diversas empresas, los Rockefeller crearon fundaciones para manejar todas las empresas. Así que en el papel había competencia, pero realmente continuaba habiendo el monopolio. Entonces, el capitalismo de la libre competencia mudió a principios del siglo XX y a partir de entonces se ha desarrollado este corporatismo monopolista en el que la aparente competencia, si exprés, Persicola, Coca-Cola, Gas Natural, Endesa, aquí en España, y todas las supuestas competencias, si tiramos de los hilos, están manejadas por los mismos. Entonces, de esta forma, ellos controlaban las dos partes en el que habían dividido el mundo. Creaban un conflicto aparente en el cual la gente se mataba, pero siempre acababan dando la solución, lo del Hegel, ¿no? Hegeliano de tesis, antítesis y síntesis. Por otra parte, esto no era solo del siglo XX porque parece que ya estaba preparado en el siglo XIX. Se puede encontrar también información que explica que Karl Marx fue financiado por la Liga de los Hombres Justos para escribir el Manifesto Comunista y esta Liga de los Hombres Justos recibía cheques para ese propósito del Lord Rothschild de la época. Entonces, ¿por qué aparentemente financiarían a la parte contraria? Fijémonos en el que, a partir de la creación de la izquierda en el siglo XIX y las huelgas, manifestaciones, podríamos decir que ha sido la forma en la cual el poder ha tenido entretenido a la masa, a los trabajadores, dándoles de vez en cuando alguna zana odia delante de la nariz para que pudieran andar como los burros. A eso los llamaban avances sociales. Luego, cuando lo han deseado y no les ha importado como ahora mismo está ocurriendo en España, esos avances sociales son retirados. Y la oposición continúan siendo manifestaciones y huelgas, que es el mismo juego en el que funciona todo el sistema. Podemos fijarnos, por ejemplo, lo que hablaba antes del ascenso del nazismo que lo financió Wall Street, que el historiador Carol Quigley en The Anglo-American Establishment, en el establishment angloamericano, ya un libro escrito en los años 50 del siglo pasado, explicaba cómo Gran Bretaña, siguiendo las ideas de grupos como la Tabla Redonda, de Round Table, que eran los que más o menos dominaban el gobierno, mediante el sistema de apaciguamiento que se llamaba Apismen, que lo seguía el primer ministro Chamberlain, financiaron al gobierno nazi, al gobierno de la Alemania de la época, para contraponerse al poder de Francia, y a la vez que les hicieran de mudo ante la Unión Soviética, para así tener también el conflicto. Es por eso que, por ejemplo, en el otro libro, también de Carol Quigley, Tangerian Hope, Tragedia y Esperanza, explica cómo los barcos británicos bloqueaban a los barcos de la República Española para que no llegaran abastecimientos a la península, y de esa forma, indirectamente, daban ventaja a las tropas nacionales del golpista Franco, y a las tropas del Este, de la Intente, que eran Mussolini y Hitler. Y todo eso lo apoyaba Gran Bretaña. Y además, ahora hace poco, hace una semana, se ha salido la noticia de que el Banco de Inglaterra envió odo de la República Checa, de Checoslovaquia, en aquella época, a las arcas de Alemania, de Alemania nazi. Y en aquella época, en 10 años después, bueno, casi 20 años después, otra vez en el libro The Anglo American Establishment, se explica eso, se explica, que Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra, tenía custodiado el odo de la República de Checoslovaquia y se lo dio a la Alemania. Entonces, aquí, lo que nosotros vemos como apadiencia de que hay lucha contra el establishment, por detrás, el propio establishment nos está utilizando. Otro ejemplo, por ejemplo, es la Open Society de George Sodos, el millonario George Sodos, el cual está relacionado con todas las revoluciones de colores de los últimos 15 años. La última, la revolución verde de Irán, que fracasó. Y a través del Instituto Albert Einstein, el escritor Jim Sharp, con sus libros como De la dictadura a la democracia, promociona que los activistas derroquen las dictaduras que les interesa a los de la Open Society de George Sodos. ¿Por qué un millonario desearía democracia cuando en realidad va en su contra? Porque realmente no tenemos una democracia real en ninguna parte. Y aquí nos lleva a lo que estábamos hablando al principio. lo más seguro esto, y puedo poner la mano en el fuego, de que por ejemplo puedas estar viendo este vídeo y pueda explicarte estas cosas porque les sirve al propio establishment. Estamos como en un círculo viciado, en un círculo cerrado. Por eso iniciativas y esto lo sé desde mi experiencia a través del partido pirata, iniciativas como el partido X que pretenden derrocar el sistema desde el propio sistema, yo lo considero más un entretenimiento, un entretenimiento más para no llegar a ninguna parte realmente. El propio sistema se autoalimenta. Así que aquí tenemos que reflexionar cómo realmente podemos no retroalimentar a este sistema. Yo creo que una parte importante es que el primer paso es saberlo, conocerlo, saber que muchas cosas de las que estamos haciendo realmente no nos van a llevar a ninguna parte y conocer toda esta historia, todo este trasfondo que te he estado explicando en estos primeros diez minutos. A partir de aquí tenemos que desarrollar desarrollarnos como personas independientes, eso es lo que yo creo, desarrollarnos como personas independientes, que si este es el sistema, dejemos de dar vueltas a este sistema, salgamos aquí y empecemos a crear el nuestro paralelo. Que este vaya por un lado y nosotros vamos por otro. No sé, cada cual tendrá su idea pero lo que tengo claro es que muchos de nuestros esfuerzos que estamos haciendo y que aparentemente no llegan a ninguna parte, no llegan a ninguna parte porque estamos dentro del mismo juego y en este juego las cartas están marcadas y las reglas no las hacemos nosotros. Así que tenemos que empezar a crear un juego inclusivo con nuevas reglas y en el cual sí que podamos llegar a los objetivos que tengamos. Y bueno, no me alargo más, continuaré también con este tema en otro vídeo. Hay mucho de lo que reflexionar y hablar, cada cual tiene su idea, por supuesto, yo solo pongo mi granito de arena porque, bueno, tengo el conocimiento para poder hacer vídeos y que salga en el canal, pero bueno, están los comentarios y todas estas cosas. Entonces, cada cual que ponga su granito de arena y, bueno, no sé o no si somos la resistencia, pero como mínimo continuamos sobreviviendo hasta que nos encontremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.